Esta es la sangre que corre por mis penas Baby, tírala al día Hace tiempo que no te veo También que no sé decir solo Pero que estés bien No me sé a ella ni lo leo Dime si piensas en mí o estás pensando en alguien Tengo el dinero que te dice que haría Están empezando a creer lo que no creía Recuerdo decirte que te llevaría Me lo pediste un día Baby, tírala al día Hace tiempo que no te veo También que no sé de ti Solo espero que estés bien No me sé a ella ni lo leo Dime si piensas en mí o estás pensando en alguien Y no sé si debo decirte hola O dejarte sola Cada uno a su bola Ya está pa' mí o soy otro en la cola Algo me dice bordar y eso lo demora Si tú supieras que estoy pensándote Si yo supiera que estás pensándome Estoy leado siempre a mis asuntos pero escríbeme Te prometo que las cosas por fin van a salir bien No sé dónde estarás ni dónde voy a estar yo Volvamos a hablar de nuevo hasta que salga el sol No sé dónde estarás ni dónde voy a estar yo Ojalá que andemos en la misma dirección